¡Suscríbete al canal! Junto a la Recacha Music, la fuente con el agua más frequita, presenta un Showtime Casaya. ¡Feliz miércoles! Muchas gracias a todos. Ahora sí, vamos a comentar algo de este trío de carnaval. Y llegaron las famosas lluvias, las tan esperadas lluvias. Viene para hoy, un poquito más para mañana y se van. Pues ya sospechábamos algo, pero no sabíamos qué. Cuando vimos las fotos de los tres reporteros del barrio, se lo dije a mi hermano. Y contesta, se han escapado tres locas. Y le dije, pero nosotros no somos, porque estos tienen pelo y nosotros no. Mi hermano contestó, nosotros tenemos menos pelo que un punto suspensivo, vamos a decir que bombilla. Le respondí, digo, hombre, depende de quién sea. Hay conejos que sí lo tienen con pelo. Pero aparte de todo, fíjate tú, que nosotros que estamos quejándonos, y dirán, se quejan, y han contratado a tres para la salida al exterior del carnaval. Y eso que no tienen, hasta lo vi en otra foto, con unos pedazos de micro, que me partí el pecho yo haciendo radio. Dice, mi hermano, son mamones, te imitan hasta en los derechos que están. Le dije, sí, yo estoy tan derecho como el puño de un garrote, como las tortugas ninjas. Fíjense que le pregunté a Abraham, ¿nos imita alguien? Dice, no creo. Después, el sábado, vimos a una mujer que nos vio y soltó una sonrisa. Dice, mi hermano, esto del carnaval creo que han hecho de la suya. Le contesté, no creo. Aunque no lo he escuchado, está muy bien. Muchas gracias a los tres, Juan José, Miguel y Manuel. Ya nos contaréis cómo fue la experiencia de ser locutor. Ah, no olvidarse. Tenéis que pagar los derechos de autor. Y por fin, llegan las esperadas lluvias. Muchas gracias a todos. Espero que se hayáis divertido mucho en el carnaval. Y gracias por invitarnos, habrá tenido que estar muy bien. Espero que se hayáis divertido y pasado bien grande. Vamos con el tiempo. Este año, Pedro, de los regalos, tengo que meter unos pocos de micro. Ha hecho un negocio con nosotros. Pues en estos momentos tendremos unos 12 grados más o menos. Vamos a bajar el volumen. Hoy tenemos unos 12 grados. Bueno, hay 5,7 milímetros de lluvia para hoy. Nivel de polen muy alto. Tenemos 14 de máxima y 6 de mínima. Un día lluvioso. Viento de 24 kilómetros de hora hoy. Mañana vamos a tener 14 de máxima y 3 de mínima. Con momentos de sol y momentos de lluvia. Aunque ya pone bastante menos agua. Porque para mañana... Hoy tenemos 5,7 milímetros. Y mañana 0,2. 0,2 milímetros de lluvia. El viento va a bajar. Pues mañana va a ser 10 kilómetros de hora. Y tenemos... Yo creo que ya para pasado ya desaparece todo. El mar tiempo. Vamos bien el viernes. Ya viene nublado. Pero se va la lluvia. Para el viernes vamos a tener 5 grados de... Mínima. Y 12 grados de máxima. Y va a bajar el viento a 7 kilómetros de hora. Pues más o menos todo va a ser tiempo. Ya sabe que después ya el domingo otro vez sube el calor. Tiempo primaveral a 22 grados de máxima. Y 8 de mínima. Así que... Que esto va a durar poco. Una lástima que venimos a tiempo de... Más o menos de lluvia. Pero es lo que tenemos. ¿Vale? Pues hasta aquí el tiempo. Vamos con más cosas. Dice... Los refranes. Marzo marciador. Un día malo, otro peor. Marzo... Varía 7 veces al día. Marzo lo... Marzo loco. Y abril no poco. De marzo... No te fíes. Que es traidor. Tan pronto frío como calor. En marzo la veleta... Ni dos horas está quieta. Marzo que comienza bochornoso. Pronto se convierte granizoso. Si marzo no hace lagunas... La cosecha está segura. Pero por aquí hay alguna noticia. Parece ser que este... 11 de marzo hay actividades reivindicativas... Por el TIE Internacional de la Mujer. Y el 10 de marzo tenemos... Mercadillo de Cosabía... A partir de las 10. En la calle de Plazuela. 23 de marzo... Presentación disco del coro de Campanillero... Nuestra Señora del Monte. A las 7 en la Iglesia de San Francisco. A beneficio de... Arreglo de Nuestra Señora del Monte. A las 7. Y previamente a la... Es que no, no deja leerlo bien. En el boletín de... No deja leerlo bien. Cuando lo tengas ya se lo comentaré. Y el sábado 30 de marzo... Aromas de la Pasión. 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 Parece ser que David quisiera que llevaba varios meses esperando cita con el ayuntamiento. Ya se la dieron el lunes. Supongo que cuando no se la han dado antes es que no tendría novedad que decirle. Aún así parece que la entrevista aquí le ha venido bien para la cita que al menos le dé algo de feedback. Espero resuelvan lo antes posible todo y David cuando quiera puede venir por aquí a contarnos cómo fue. También tengo un mensaje de un anónimo que se me olvidó comentarlo con David. que dijo que si no le dan solución a esto de la residencia había que cortar las carreteras de la salida del pueblo con los coches para que así hagan caso y solucionen todo. Y tengo aquí la noticia de la reunión de equipo de gobierno. Reunión de equipo de gobierno de Ayuntamiento de Casal y Plataforma Pro Residencia. Publicada el día 5 de marzo de 2019, el lunes 4 de marzo tuvo lugar una reunión del equipo de gobierno del ayuntamiento con la plataforma Pro Residencia. El alcalde detalló en qué fase se encuentra la actuación que debe terminar con la construcción de un edificio anexo a la actual para residencia de mayores con pernotaciones. El ayuntamiento ha revertido la parcela a su patrimonio según pleno de diciembre de 2018, de acuerdo con la diputación y solicitará a la Junta de Andalucía los conciertos necesarios que garanticen la viabilidad de la construcción a un empresario del sector. Realizado este paso completamente necesario, se licitará la actuación o concesión tal y como se tiene previsto. Pasos que darán conjuntamente, ayuntamiento y plataforma. Sí, prácticamente lo único que se han reunido fue para decirles que están las cosas como están, supongo. Hasta el momento no habrá bien mucho avance. Pero bueno, por lo menos pues han tenido otros acercamientos. Les centeredo a todos lo que se han escuchado en el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ser mejor persona! ¡Suscríbete al canal! Pues hablamos de valores o de algo que nutre vuestra mente Que sí, que está en las redes sociales Pero bueno, como hay mucha gente que le cuesta leer Pues os lo leemos para ustedes Hoy vamos a hablar de la mediocridad ¿Qué es ser mediocre? Mediocre, indica algo o alguien que no presenta la calidad ni el valor Que sea mínimamente aceptable para su entorno La palabra mediocre proviene del latín mediocris Que significa medio o común Etimológicamente está compuesto por el vocablo Medius, que expresa medio o intermedio Yocris, que significa montaña o peñasco escarpado Por lo que indica algo o alguien que se queda a mitad del camino Siendo la cima de la montaña el destino final El término mediocre es un adjetivo usado para indicar algo de escaso valor O algo hecho con el mismo esfuerzo Como, por ejemplo, la expresión Amor mediocre Indica una forma de amar Que no vale nada Pero aún así Se insiste en llamarlo de amor Para indicar que existe Una relación amorosa Mediocre Usado para describir a una persona Es peyorativo Ya que indica que ese alguien No posee habilidades Ni intelecto En el catolicismo Se utiliza la palabra mediocre Para indicar Aquellos fieles Que no practican Ni obedecen Las enseñanzas De dicha religión La palabra mediocre Es utilizada como sinónimo de mezquino Mediano Vulgar Y común Algunos antónimos De mediocre son Excelente Magnífico Magnífico Brillante Y superior La palabra mediocre Traducida al inglés Es mediocre Por ejemplo His presentation Was mediocre Que en español significa Su presentación Fue mediocre También está el libro El hombre mediocre Que dice Juntad mil genios En un concilio Y tendréis El alma de un mediocre Para José ingeniero El mediocre Es el que se suma a los demás Revelándose por el bajo nivel De sus opiniones colectivas En este sentido Es la sociedad Es la sociedad que piensa Y quiere Por los mediocres Ya que No tienen Voz Sino eco Por eso Desde aquí Te invitamos A que te sumas A hacer radio Con nosotros Y tengas voz No eco En breve Vamos a comentar Cuatro formas De combatir La mediocridad Espero Que os esté gustando El programa ¡Gracias! Cuatro formas De combatir La mediocridad Ser mediocre Es una actitud Y elección de vida No es malo Porque es un defecto Lo es porque Te permites Lo mínimo Aceptable Eliges No hacer No arriesgarte No descubrir No intentar No equivocarte No ver Y no encontrar Una persona Que se ha permitido Permanecer En la mediocridad Simplemente No alcanza Su máximo potencial Porque no se esfuerza Más allá De su zona De confort Según el autor De este término Alasdaid Acá White La zona De confort Nos instala En la comodidad De dejarnos llevar Por lo que suceda A nuestro alrededor Sin formar Parte activa De los retos Que pueden aparecer En nuestra vida Según los estudios Llevados a cabo Por este autor Que permanecer Arraigados A nuestra zona De confort Puede llevarnos A sufrir apatía E incluso depresión Porque no desarrollamos Todo nuestro potencial Ni dejamos ver El mundo Y a nosotros mismos De lo que somos Capaces Cuando eliges Quedarte En la mediocridad También puedes Elegir O eliges Ocultar Tus habilidades Tus talentos Y dejar ir Muchas oportunidades Aceptas El reto Aceptas El empleo Que encuentras Disponible Aunque no cumpla Tus expectativas Tu relación De pareja Se torna Monótona Y todo el potencial Que tienes Lo desaprovechas Por comodidad Elegir Quedarse La mediocridad Puede ser más fácil Que salir E ir Por lo que sueñas Esto último Conlleva Un esfuerzo Que no te dará Resultados Positivos De inmediato Pero sabes Que Es mucho mejor Salir Y agregarse A tener Una vida Que no satisface Si está decidido Descubre alguna forma De combatir la mediocridad Uno Fíjate una Una meta O sueño Alcanzar Creo que cuando Nos falta un sueño Meta que cumplir La mediocridad Tiene el camino fácil Para instalarse En nuestra vida Por eso No hay mejor Medicina Que pensar En algo Que quieras Lograr Y comenzar A trabajar En ello Vale cualquier sueño Desde viajar A algún lugar Remoto Que te atraiga Hasta iniciar Tu propio negocio Que quieras hacer Si ahora No tienes un sueño Y tampoco tienes Ninguna idea Piensa en alguna actividad Que te gustaría hacer Una vez que encuentres Tu sueño La siguiente pregunta Es Si tienes El coraje De hacerlo Realidad La mediocridad Te dirá Que no lo puedes hacer Que es complicado O que te llevará Mucho tiempo Pero tú Debes analizar Si realmente Es lo que quieres O no Si en verdad Lo deseas Crea una ruta Para lograr Ese objetivo Recuerda Soñar Es grande Recuerda Soñar En grande Y lograrlo Con pequeñas acciones Un pequeño paso Cada día Es más efectivo Que una gran acción Cada mes Dos Relaciónate Con personas Distintas Que te inspiren Si te relacionas Con personas Mediocre Pensarás Y actuarás Igual que ellos No me malinterpretes No te estoy diciendo Que termines Con todas tus relaciones Con todas tus relaciones Pero Repito No me malinterpretes No te estoy diciendo Que termines Con todas tus relaciones Pero sí Que incluyas en tu vida A gente Que ha logrado Aquello que deseas Verás Que poco a poco Comienzas A cambiar Tu forma De ver el mundo Y aprender A ver Opciones Para alcanzar Tus sueños Tres No escuches A la mayoría ¿Te has dado cuenta Que la persona Que logra Las metas Más grandes Son aquellas Que se salieron De los patrones Normales? Cuando siguen Los mismos pasos Que el resto No puedes esperar Resultados distintos Atrévete a tomar El camino Menos transitado Y que quizás Tenga más Contratiempo No verás Resultados Positivos De inmediato Pero una vez Que comienzan A aparecer Son Increíbles Prueba Hacer Un cambio De mentalidad Y no dejes Que te gane El miedo Cuando otros Te digan Que te vas A equivocar Recuerda Que cada uno Debe seguir Su propio camino Cuatro Tomas riesgos Aunque te consideren Loco Una vida Sin riesgos Es muy aburrida Y te hundirá En la mediocridad Está bien Concentrarse En ese trabajo Que te dará Para pagar Las cuentas Cada mes Pero seguro Que hay más Cosas Allá afuera Lo que debes Evitar Es escapar A cada situación Que pueda salirse De tu control Aprovecha Cada instante Que puedas Para hacer Algo nuevo ¿Recuerdas Que te hablaba De tener un sueño O meta? Bueno Seguro Seguro Que en el proceso De lograr Lo que te propones Te encuentras Personas Que te dirán Que es Imposible Sin importar La meta Que sea Siempre Siempre Habrá Pesimistas O gente Que por temor Dejó ir Sus sueños Y ahora te tienta Con lo mismo No caigas En el juego Incluso si te equivocas Es mejor Haber probado algo nuevo Que quedarse Con la incertidumbre De lo que hubiera pasado No naciste Para ser mediocre Cada uno De nosotros Tiene habilidades Y cualidades Únicas Que pueden aportar Mucho al mundo Sin embargo Mucha gente Se queda estancada Con lo fácil Y eligen No ir Más allá No seas Uno de ellos Tú Al igual que el resto Viniste a este mundo A hacer Algo especial Quizás Ahora No lo sabes O no te lo crees Pero es así Solo necesitas Encontrarlo Para dar El primer Paso Disculpen Por mi voz Que hoy Me está fallando Será del tiempo Te do Pues y para finalizar vamos con frases de los mediocres vamos a ver un segundino dice muchas veces permitimos entrar en nuestro círculo más íntimo a los chismosos, a los envidiosos, a gente autoritaria a los psicópatas, a los orgullosos, a los mediocres en fin, a gente tóxica, a personas equivocadas que permanentemente evalúan lo que decimos y lo que hacemos o lo que nos decimos y no hacemos Bernardo Stamateas unirte a gente mediocre es unirte a gente tóxica sin darte cuenta de que el aire viciado entra por tus poros y te enferma en el país de los ciegos el tuerto es el rey Erasmo de Rotterdam los hombres siempre desaprueban lo que no son capaces de hacer reina Cristina de Suecia 5. El lugar común es el dogma del necio repito el lugar común es el dogma del necio Ricardo León 6. La globalización es el chivo expiatorio de los inútiles Jean-Francois rebel 7. Lo único seguro es la mediocridad por eso debes correr tus riesgos y hacer lo que deseas Paulo Coelho 8. El mediocre aspira a confundirse en lo que le rodean en los que le rodean el original tiende a diferenciarse de ellos mientras el uno se concreta a pensar con la cabeza de la sociedad el otro aspira a pensar con la propia en ello se basa la desconfianza que suele rodear a los carácteres originales nada parece tan peligroso como un hombre que aspira a pensar José Ingenieros Mediocres del mundo Jos Asuelvo 10. Las grandes almas siempre se han encontrado con una posición violenta de las mentes mediocres Albert Einstein eso pasa aquí las grandes almas siempre se han encontrado con una oposición violenta de las mentes mediocres eso pasa en el programa todo lo que aprendas dedícate a aprenderlo con la mayor profundidad posible los eruditos superficiales producen demasiado frecuentemente hombres mediocres y presuntuosos Silvio Pellico 12. Los mediocres de espíritu van por la vida atienta los insensibles además usan guantes Daniel Aira 13. La función capital del hombre mediocre es la paciencia imitativa la del hombre superior es la imaginación creadora José Ingeniero 14. Los hijos de todo el mundo son especiales no entiendo de dónde salen tantos adultos mediocre 15. Mediocre y trepador y se llega a todo si eres mediocre y trepador y se llega a todo puedes llegar a todo Pierre Agustín Carón de Beaumarchay solo los mediocres copian los genios roban Paco de Lucía no hay libro malo que enseñe algo bueno en mal reino leyes muchas y no se cumple ninguna 19. Una persona inteligente se repone pronto de un fracaso un mediocre jamás se recupera de un éxito Seneca 20. Es mucho mejor atreverse a cosas grandes cosechar triunfos gloriosos aún marcado por el fracaso que aliarse con esos pobres espíritus que ni muchos ganan ni muchos sufren porque habitan en la penumbra donde ni la victoria ni la derrota se conocen Teddy Roosevelt la palabra elocuente es lo necesario a los espíritus pobres los espíritus ricos son silenciosos el sabio lo espera todo de sí mismo el hombre vulgar espera todo de los demás tenemos gran número de buenos preceptos pero muy pocos buenos maestros y la última el arte de saber sacar provecho de mediocres facultades resta el aprecio de los demás y confiere con frecuencia más reputación que verdad de los méritos el arte de saber sacar provecho de mediocres facultades resta el aprecio de los demás y confiere con frecuencia más reputación de verdad de la éxito y no más la era igualitaria es el triunfo de la mediocridad es desagradable pero inevitable y constituye las esperanzas loُmF tiene tendencias algo Gracias.